Bueno, pa' que los estamos jugando aquí, esta mamada, el nombre de nuestro mundo de mierda va a ser una pendejada ¿Cómo se...? Irá, irá, me va todo lag y cómo se tarda en cargar todo ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Mi pesa es una mierda, ni el puto Minecraft me lo puede correr Yo he jugado a Minecraft, pero solo en modo creativo Lo único que hacía era penes Tengo una skin bastante masculina, no hay nada más masculino que esto Soy un Neko Kawaii, soy Neko y quiero jugar contigo, Oni-chan No mames, que asco Claro, ahorita estoy en modo offline, pero es como no tengo amigos y nadie quiere grabar conmigo Dicen que no sirvo para esto, dicen que tienen razón, no sirvo para esto Pero bueno, el puerco con cara de tener pocos amigos Me vio feo Me vio... No, no, no Me vio... me vio feo el culero Ahora, si no, si... si Minecraft se me laguea, negro Hola, pinche putita Te pones bien cachón, deja tu puta madre, quisiera mamártelo Oh, su puta madre Ahí, ahí, métele, métele, métele Empezar a construir, bro, porque, joder, ya se hizo de noche, bro Y me van a... me van a violar, me van a... y de pasar estoy construyendo mal No, 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 bro, no, 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 no Bueno, pero... joder, men Hubiera podido... construir una cama, pero no encuentro ovejas Vamos a bajar hasta abajo ¿Qué pedo con araña? Órale, perra Yo lo que quiero es esto, bebé Oh, oh, vale, vale Aquí está Aquí, aquí está Para que me deje atormentar lo voy a matar al culero Joder, lana Acestaron de morirse este cabrón Men, no me quiero morir, eh Y tengo muy poca vida, pero yo soy retrasado y ya soy nivel 3 Men, tengo que hacer unas putas escaleras y ponerlas aquí, eh Ahí, vamos a mi casa de su culera A huevo A huevo, pinche Woody A huevo, pinche Woody Ya se la sabe, mamón Ahí, perfecto Perfecto Vamos a tener que ir por más piedra, pero yo no tengo ni vida Que le voy a poner piso a esto que... Que no sé, me da algo... Se ve muy verde Es que, ¿dónde hay ovejas? ¿Dónde hay ovejas cuando las neces... Hijo de perra, son un chingo Bueno, ahorita se van a quemar con el sol Te regreso, te regreso Ay, 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 no, 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 no Corre, 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 corre Hay que ampliar mi casa, eh Que... ¿Dónde hay algo, chica? ¡A la verga, no! ¡No! 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 No, 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 no No No, 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 no No No, güey ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Qué hace esto aquí? Explota Explota, mamón What the fuck? Vamos Vamos Oh, oh, oh Oh, en serio ¿Pone darte cerca, güey? ¿En serio? Estás bien, pendejo Bien, pendejo Y bueno, pajeros Pues después de ver el file que acaba de pasar Que pues valió verga, no está viendo, pues No valió verga, no está viendo, pues Pues voy a intentar recuperar lo que tenía Y incluso voy a intentar hacer mucho más, bro Mucho más Porque prácticamente no hice nada, bros Se va Se va como un pendejo, güey Compartan el video Compartan el video Porque sepan que existo Y... Y ya está A la mierda ¡Suscríbete al canal!